Vamos a Anabel Saavedra en el móvil, está llamando, porque claro, está la movilización de ACMER, en este caso también, así que como decíamos, vaya en colectivo y no se mueve en auto. Anabel, adelante, a ver. Sí, Horacio, porque ya lo habíamos anunciado, ACMER también se moviliza en esta mañana, ya se encuentra interrumpido el tránsito en calle La Prida, entre Buenos Aires y Santa Fe. Nos acompaña el secretario general de ACMER Paraná, Claudio Puntel. Claudio, bueno, en principio, para comentar, ¿cómo viene desarrollándose en cuanto al acatamiento, la medida de fuerza de 24 horas? Es un paro muy contundente en cuanto al acatamiento, nos encontramos en una jornada nacional de lucha, unidos con compañeros, trabajadores de otros sectores, de otras provincias, y estamos, bueno, ya casi listos para salir a marchar a casa de gobierno. A pesar de que esto fue resuelto en el Congreso de ayer y hubo poco tiempo para la comunicación, fue muy bien recibida la resolución del Congreso de ir al paro en las escuelas porque los compañeros estaban esperando una medida de este tipo y además que se complementa con las 48 horas de la semana que viene. ¿Qué número calculan aproximadamente de acatamiento hoy? Estamos en nuestros niveles históricos, 95, 96%, no tuvimos tiempo esta mañana de hacer todo el relevamiento, pero en las escuelas donde estuvimos llamando vimos que está vacía y lo vemos en las calles. Hay una información que estaban brindando aquí por el parlante que tiene que ver con los directivos. ¿Qué está sucediendo, Claudio Puntel? Sí, a ver, los compañeros directivos que también están de paro, que también han parado con nosotros los días anteriores porque son trabajadores de la educación, se han encontrado con un mensaje en el sitio del Saje, que es donde deben cargarse las novedades de la escuela, que deben cargar los días de paro. En realidad no hay ninguna nueva normativa, la normativa que es vigente es la del 2008, que es una resolución que no tiene mucho más poder, o sea, obviamente no puede tener más poder que la Constitución Nacional. Así que es nada más que una medida de apriete e intimidación que se está haciendo de parte del gobierno, tratando de presionar al directivo para que doblar, digamos, doblegar la lucha nuestra. Nosotros a eso enfrentamos con mucha más unidad, profundizando la lucha y damos a nuestro compañero directivo la garantía de que están haciendo lo que deben, lo que corresponde, que es la solidaridad de clase y estar compartiendo la lucha junto con nosotros. Ninguno de ellos está obligado a informar este tipo de cosas. Ustedes también mencionaban que se comunicaron con la Departamental de Escuelas para saber si esto es así. Sí, 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 sí. De la Departamental de Escuelas no bajó ninguna información de ese tipo, no se exigió a los directivos que hagan ese informe. Así que en ese sentido los compañeros tienen que tener la tranquilidad de que no hay nada que les pueda pasar que pueda afectar ni su foja de servicios ni su salario. Y el gobierno, de una vez por todas, debe entender que con estas medidas el perjudicado es él porque es un boomerang que les rebota y muy fuerte. Que aprenda de lo que ha ocurrido en años anteriores. ¿Por qué los docentes están solicitando un incremento salarial? ¿Por qué? Porque la capacidad de compra de nuestro salario, que era insuficiente en marzo cuando firmamos el acuerdo salarial, ahora es mucho peor. Hemos recibido el hachazo de la inflación, el hachazo de los tarifazos. Así que lo que a nosotros no nos alcanzaba para llegar al 20 del mes, en marzo ahora no nos alcanza para pagar las cuentas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra entonces de Claudio Punter, el secretario general de ACMER Paraná, ya a punto de iniciar entonces la movilización Horacio, que va a concluir frente a Casa de Gobierno. Ellos tienen conocimiento de que también ATE ya ha iniciado su movilización, así que van a confluir todos frente a la Casa Gris. Es decir entonces que está muy complicado para circular por la zona céntrica de la ciudad de Paraná, aquí ya ha interrumpido el tránsito en calle La Prida, entre Santa Fe y Buenos Aires, y además ATE que se está movilizando en estos momentos en zonas cercanas a la municipalidad de Paraná. Es decir que afecta calle Corrientes, calle 25 de Mayo, su santidad Francisco. Se van a dirigir también hacia el frente de la Secretaría de Salud y luego entonces ya manifestarse hacia Casa de Gobierno. Así que esto es importante sobre todo porque ya estamos cercanos al mediodía, que es el momento en donde hay mayor tránsito por esta zona, va a haberse afectado entonces por estas movilizaciones en el día de hoy. Muchísimas gracias Anabel, un beso grande. Hasta luego. Hasta luego, ahí estamos entonces, el móvil en vivo y en directo donde suceden los hechos, dos movilizaciones. A primera hora la gente de ATE, ahora la gente de ACMER por reclamo de recomposición salarial.